Los medios argentinos, claro, recién te preguntaban, me preguntaban a mí, por la imagen que se viralizó tuya con Leo Messi, con tu hijo, el video después de lo que se dijo con Canelo, bueno, ¿cómo tomaste todo eso que se generó? La verdad que, como después vi la reacción del Kun, de algunos de Cés, de los que conocen a Leo, yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo y ser la persona que es Leo, ¿no? Eh, desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado, ¿no? Pero para mí realmente me parece una tontería para, eh, de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia, ¿no? Para mí, eh, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino sé, eh, con muchos compañeros de profesión que, que saben cómo es y, y más allá de todo lo que se habla, es puro para crear polémica o vender cosas, ¿no? Aparte de todo, sabemos, perdón, la calidad de persona que es Leo y lo respetuoso que es él con todos. Sí, o por lo menos de lo que me ha tocado vivir a mí con él desde hace muchos años, siempre ha sido así, cada vez que lo he enfrentado siempre ha sido así, cada vez que he tenido la posibilidad de, de, de pedirle algo, un cambio de camiseta o, vuelvo a repetir, la foto con mi hijo en aquel partido, siempre, eh, lo ha hecho como, como se vio en el video y, bueno, yo creo que son cosas que se ven y que no hay mayor explicación. Hola, Andrés, eh, en el vestuario, ¿cómo cayó esa imagen? Entiendo la postura tuya, eh, que, que está muy clara, pero, ¿tus compañeros, eh, han tenido algún tipo de charla con, con, eh, con Leo Messi o, o no, lo tomaron como, eh, en definitiva, lo que fue, un detalle? Sí, es lo que fue, te digo, vuelvo a repetir, los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden, ¿no? La, es como algo no, un acuerdo con los utileros que es tal cual que cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo es todo va para lavar y lo que no dejes en el, en el suelo tiene, te lo llevas tú a casa y, y es así, la ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta, sea la camiseta del equipo rival, siempre es así, yo, de hecho, esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también, porque no se grabó, pero yo también llegué y la tiré al suelo para que me la lavara, ¿no? O sea, en el vestuario se entiende así porque somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le dimos mayor importancia. ¿Y te sorprendió lo que se generó a raíz de lo que hizo Canelo? Si te soy honesto, la verdad que soy antirredes sociales, ¿eh? No, 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 no entiendo la magnitud de lo que es porque realmente no he visto todos los tuits, no he visto todo lo que se dio. Por ejemplo, vi el tuit principal de Canelo donde se sintió ofendido por la imagen, pero, pero bueno, diciéndole lo que te digo, puedo entender a Canelo porque nunca ha estado en un vestuario, pero, pero más allá de eso, bueno, es lo que es y no hay que darle mayor importancia. ¿Ustedes tienen vínculo con él? ¿Han hablado alguna vez? ¿Aliento les ha llegado de parte de él? ¿Con quién? Bueno, siempre es un referente del deporte mexicano, ¿no? Es uno de los mejores boxeadores de la historia de México y obviamente siempre se tiene contacto entre deportistas del mismo país, pero, pero bueno, más allá de eso, no, ninguno. ¿Cómo están anímicamente? ¿Cómo caen en el último partido? Porque la verdad es que...